¡Venicio! ¿Qué haces él acá? Ya te dije, y vuelvo a repetir, que es una pésima idea que probemos a este chico para el equipo. Parece que no tenés a la entrenadora de tu lado. Creo que vas a tener que lucirte para ser parte de los Red Sharks. Está bien. Eso no va a ser un problema. Ahora van a ver de lo que sé que pasa. Espera un minuto. Quiero probar distinto. Quiero que empiece patinando en equipo con Ámbar, por favor. Bien. Ya escucharon a Juliana. ¡A la pista! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! No sabía que Benicio patinaba y que lo hacía tan bien. Este chico es increíble. Lo quiero para mi equipo. Ok. Reconozco que es un buen patinador, pero no. No quiero una persona con este tipo de conducta en mi equipo. No. Punto. ¡Benicio! Tengo algo para decirte. Ámbar, vos estuviste muy bien. Y vos estás adentro de los Red Sharks. ¿Qué? Pero no quiero problemas en mi pista. Un paso en falso y estás afuera. ¿Quedó claro? Sí. Claro. Bueno, no, bueno.